Hola mecenas, ¿qué tal? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien. Paciencia. No, no me ha llegado en el track de El Time Tegrain, es lo primero que tenía que decir. Y luego lo siguiente es que ya tenemos los avances de agosto que es el vídeo que estoy haciendo ahora en directo. Tenemos aquí los del chat, que podéis ver en la pantalla, en diferido, que siempre está bien, ¿no? Porque a veces hablo de cosas que en diferido pues no las podéis leer. Entonces, pues mejor tener el chat aquí al lado, así veis las chorradas que dicen en Twitch la gente. Bien, antes de empezar con los... Buenas Grinka, Harlish, KupariusCity y a los demás que os saludo antes también. Antes de empezar con los avances, como siempre, os recuerdo un par de cosillas que supongo que ya todos lo sabéis, que tengo el calendario de mecenas, del mecenas, que es donde es un calendario de Google que podéis añadir a vuestro calendario personal. No sé si sabéis cómo va lo de Google Calendar. Tú puedes tener todos los calendarios que quieras. Pues calendario de, por ejemplo, este, ¿no? De Kickstarters o el calendario personal de citas personales y los tienes todos y los activas y desactivas para ver unos otros. Pues yo creo uno de los avances de los Kickstarters que van a venir. Entonces, están incluidos todos los avances que yo doy en el vídeo de cada mes y en los que se vayan conociendo a posteriori que a veces no sé qué saben, ¿no? El enlace lo tenéis en el vídeo ahora que dejaré en diferido en YouTube. En la descripción dejaré el enlace al calendario. Otra cosita, vale. Juegos que tenían que haber venido el mes pasado, pero no se han hecho realidad por una cosa u otra. Uno de ellos es el Plunderous. Os lo voy a enseñar. Este juego de aquí. Este juego ha visto retrasado su lanzamiento. No sé, estaba previsto para junio, ¿vale? Pero lo han cambiado. Lo han cambiado a este julio sin decir fecha. Recordemos un poquito este juego. Pues mira, podéis aquí las mecánicas, ¿vale? Draftea de cartas, dados, movimiento por áreas y en mayorías influencias. Un juego de estrategia competitivo que visualmente no parece estar mal. Con daditos y miniaturas. Una mezcla. Supongo que son estos Eurotrash y por lo que se ve aquí tienen Tableto Simulator. Bueno, el Plunderous. Este es el primero que se va a julio. Otro juego que ha visto retrasado su lanzamiento es New York Crisis. Es un juego de Juegorama Editorial que tiene que haber llegado en septiembre, a finales. Ahí es septiembre. Julio. Y me ha comentado desde Juegorama que lo retrasan al 3 de agosto. El New York Crisis. Os lo voy a enseñar. Tienen aquí en Instagram varias fotitos. Es un juego de Juegorama. Los Creadores de Adventure. Es un juego que... Mira, aquí lo tenéis. Que funcionó muy bien. Lo financiaron y está por ahí para entregar, creo. Tuvimos a Nacho aquí en el canal entrevistándole sobre el juego. Pues han sacado el New York Crisis que es un juego de movimiento de punto a punto, moviéndose por un mapa, realizando tareas. Se supone que somos una familia que se ha visto atrapada en la ciudad de Nueva York por un tema entre la policía y la mafia. No sabemos qué pasa y tendremos que ir resolviendo el misterio, moviéndonos, es decir, en el mapa de New York. Bueno, y en otro juego que también ha visto retrasado su lanzamiento es la expansión de... Yo no sé si haces cuadrado o no. La expansión de Western Legends, Blood Money, que también dijimos que saldría en julio, pues no. Sale el 11 de agosto. ¿Vale? El 11 de agosto, Blood Money, si no cambian las cosas, será... Esta es una expansión para el juego de Western Legends que está solo en inglés. En principio, Maldito Games tenía intención de sacarlo en castellano, pero está tardando bastante. A ver qué fechas dan, porque ya tenía que haber salido, si no me equivoco. Este verano ya tenía que haber estado. Pero bueno, nada, supongo que está ligado con el Tainted Grail. Le toca ya, ya, ya enviar a las tiendas. Y, bueno, esperemos a ver este Blood Money, este Western Legends. ¿Qué tal está? Porque no lo he probado, pero es un juego así muy temático, con un grupo bueno, funciona muy bien. Es lo que he visto. Y esta expansión nueva, si la sacara Maldito... Si la sacara, pues no sé, la verdad. Entiendo que sacara todo lo del Kickstarter anterior. De hecho, ya tenía que estar. Por lo tanto, como esta expansión no ha salido ni por Kickstarter ni se ha financiado, entiendo que no lo tenían previsto. O puede ser que se estén esperando a que salga esta expansión. Que les hubieran avisado que sacaría una expansión para sacarlo todo junto. Como hicieron con el Down of the Zeds, que aprovecharon el Kickstarter para sacar los sobres y todo. Puede ser que a lo mejor se estén esperando. ¿Quién sabe? No he leído nada, ¿eh? Son suposiciones. Y bueno, pues no vamos a entretener más. Vamos con los avances, que ya os digo, hay un poquito de juegos, ¿vale? Venga, adelante con los avances de agosto. Dealing with Dracula es una mezcla entre juego de colocación de trabajadores y una mecánica de gestión de tiempo. Tú y tus compañeros de juego asumiréis el papel de potenciales herederos de Drácula. Haréis todo lo posible para aprovecharos del pobre y viejo Drácula. Sobornale, bañale en regalos irresistibles y hazle creer que tienes lo necesario para ser el nuevo Drácula. El mecanismo de gestión de tiempo significará que cada acción que tomes agotará el tiempo de un reloj compartido entre todos los jugadores. Y una vez que ese reloj llegue a la medianoche, la ronda se terminará para todos. En este juego no podrás convertir los recursos en puntos de victoria, tan fácilmente como en otros juegos del estilo. Necesitarás la aprobación de Drácula para ello. Sobornale lo mejor que sepas y solo entonces podrás presumir de tus logros diarios. Uprising, Curse of the Last Emperor Uprising es un juego de mesa estratégico desafiante y totalmente cooperativo, en el que de uno a cuatro jugadores se verán inmersos en un entorno de fantasía oscura posapocalíptica muy profundo. El juego aúna todos los elementos de los juegos 4X en un entorno cooperativo. Lucharéis contra dos facciones enemigas asimétricas que también luchan entre sí, controladas por el juego en sí, el caos y el imperio. En el transcurso de múltiples capítulos, cada facción, incluidas las controladas por el juego, recogerán puntos de victoria. El objetivo es reunir más puntos de victoria que el imperio y el caos. Si todos los jugadores tienen individualmente más puntos de victoria que el caos y el imperio, al final del juego, todos ganan. The Belgian Beers Race Participa en una carrera loca por Bélgica y sus cervecerías. Visita en tantas cervecerías como puedas, compra cervezas y bébetelas, con moderación. Durante una competición de tres días, optimiza tus viajes por todo el país, viaja en bicicleta, en transporte público o haciendo auto-stop. Conoce a tus oponentes y bebe con ellos, pero observa bien tu nivel de alcohol en la sangre, ya que las resacas te esperan. Massive Darkness 2 Hellscape Camon vuelve a la carga con Massive Darkness en su segunda entrega. En este caso no se trata de una nueva temporada o una continuación de las aventuras de los héroes del anterior, sino más bien un lavado de cara total del juego. Según los propios diseñadores, han tenido en cuenta todo el feedback recibido en estos años tras la salida del primer Massive Darkness, y se han puesto manos a la obra para ofrecer un juego más pulido, con más opciones y que satisfaga a la mayoría de los amantes de los Dungeon Crawler. Habrá nuevas mecánicas, como más asimetría entre los personajes, con reglas y componentes específicos para cada uno, sistema de niveles de rareza para los objetos, un dado de sombra para activar habilidades especiales, y, además de otras cosas, un nuevo y mejorado sistema de campaña. Según Camon, este nuevo modo campaña será lo que los jugadores estaban esperando y no llegó con el anterior Massive Darkness. Tale Story es un juego de cartas de construcción de mazos sobre mascotas transformables que burlan a otras mascotas para completar logros. Cada jugador tomará el rol de una mascota de uno de los tres tipos, canino, felino o rodante y amigos. Los jugadores se turnan y hacen lo que sea necesario para robar las cartas de su propio mazo lo más rápido posible para completar cuatro logros y ganar el juego. A cada jugador se le reparten quince cartas de eventos para hacer su propio mazo al comienzo del juego. Cada vez que un jugador se queda sin su carta en su mazo, el jugador baraja todas las cartas en su pila de descarte para hacer un mazo nuevo. Luego elige una carta de su mano y la pone boca abajo frente a él. Esto se llama un logro. El jugador que obtiene el cuarto logro primero es considerado el ganador. En Dangerous New Species en el juego original trabajas con tus compañeros conservacionistas para salvar a los tigres y nutrias marinas de la extinción. Influir en la ONU para salvar a los animales y detener la destrucción del medio ambiente. Si cuatro embajadores de la ONU votan sí a la resolución entonces los jugadores habrán ganado. Pero hasta que se lleve a cabo la votación los jugadores deberán mantener a raya la destrucción y mantener vivos a los animales. Cada turno los jugadores tirarán los dados que pueden asignar a las cartas de acción. Después de que se tomen medidas las parejas de apareamiento tendrán la oportunidad de procrear y las fichas de destrucción entrarán en el tablero posiblemente matando animales ya escasos. Endangered New Species es una expansión para el juego Endangered que incorpora siete nuevas especies y seis nuevos escenarios. No es una expansión autojugable por lo que requerirá el juego base para jugar. Talara, The Last Artifacts La magia del mundo está disminuyendo. Lucha por sus últimos artefactos para preservar tu poder antes de que sea demasiado tarde. Talara es un juego de cartas de estrategia de construcción de mazos asimétrico, muy interactivo y con poco factor azar. El juego cuenta con una mecánica de bloqueo de cartas. Cada ronda algunas de tus cartas se bloquean en tu mano para poder ser usadas en cada ronda subsiguiente. El núcleo de Takara es un juego de construcción de mazos en el que no solo seleccionas las cartas que quieres sino que luchas por ellas. Seleccionarás cada una de las cartas que sacas de tu grupo de cartas personales. Cada hechizo estará disponible todo el tiempo y en la mesa justo delante de ti. En el juego habrá personajes muy diversos unos que se podrán aprender a manejar en pocas partidas mientras que otros con los que necesitarás muchas partidas para dominarlos. Jordar Jordar es un juego épico de estrategia táctica ambientado durante la guerra civil norueva. El juego comienza en el año 1130 cuando el viejo rey Sigurd muere. Cada jugador comienza el juego como uno de los herederos de Sigurd o como una de las otras personas influyentes en Noruega en ese momento que está compitiendo por el poder en el vacío dejado por la muerte del viejo rey. A medida que el juego avanza a lo largo de los 110 años de conflicto los jugadores usarán a sus herederos que están repartidos por el tablero para reforzar su influencia a través del matrimonio o para continuar la lucha por el control de Noruega. Al ganar la gloria en el combate también puedes atraer a famosos guerreros a tu causa. Algunos de los efectos de las cartas que usarás para el movimiento y el combate se trasladan a tus turnos posteriores lo que significa que mediante una planificación adecuada y añadiendo las personas adecuadas a tu causa podrás construir turnos muy efectivos más adelante en la partida. Se obtienen puntos por construir nuevas iglesias de madera o quemarlas fundar nuevas aldeas encender faros y mover a tus herederos entre castillos. Bueno, pues estos son los vídeos del mes de agosto aunque se verá no se me oía pero ya se ve aquí en el chat. Como veis no hay mucha tela que cortar en agosto poquita cosa vamos a repasar algunos de los que pueden ser más interesantes. Principalmente el Massive Darnest es el que se va a llevar toda la pasta de este mes yo creo que va a financiar bastante no voy a decir cuánto cuánto voy a creo que va a financiar porque les daría pistas a mis contrincantes de la liga Fantasy Kickstarter de hecho este Massive Darnest es el primer juego que entra en la competición de la liga ya están mandándome sus pronósticos en secreto cada uno y hasta el día 3 o sea el Massive Darnest empieza el 4 hasta el día 3 hay tiempo para enviar pronósticos y para apuntarse a la liga solo son 2 euros y se participa todo un año todos los proyectos que vayan sacando así gorditos y bueno van puntuando y ya iremos viendo cómo va la clasificación en el programa de Varietest que tengo Late Pledge Show ahí iremos metiendo cositas de la liga y comentando y quizá entrevistando a alguien si se pone en cabeza y tal lleguéis a entrevistas con los primeros clasificados vale Massive Darnest 2 voy a comentar brevemente mis pensamientos los dejaré para el programa este Late Pledge Show os voy a comentar lo que he visto del juego pero entraré más en profundidad en ese programa lo principal ayer hicieron un directo del juego no, no voy a decir cifras no voy a decir cifras porque entonces ya doy pistas a mis contrincantes aunque yo participo pero no no juego para ganar vale yo soy el que lo organiza pero simplemente participo Massive Darnest 2 lo que están diciendo así de grandes rasgos es que lo principal es que van a mejorar mucho el modo campaña este es el Massive Darnest vale para mejorar mucho el modo campaña que ahí le van a meter traya ya que es se llevan muchos palos en su momento y que más que se podrá hacer crossover con lo de la primera edición eso es importante según lo que han dicho me lo preguntasteis el otro día en teoría sí que se podrá hacer crossover no sé de qué manera porque cambian bastantes cosillas de los personajes habrá material que se pueda usar y que la campaña vendrá tipo como una expansión desde el principio parece que le han dado una vuelta más le han dado un poquillo más de chicha al juego para hacerlo un poco más atractico ya que el primero no era muy muy para allá bueno hay gente que le gusta evidentemente pero bueno dentro de lo que tenemos ahora en Dungeon Crawlers se quedó un poco seco como si dijésemos muy básico en el modo una partida pues sí que podría tener su target ¿no? un juego fácil de enseñar de sacar hack and slash de mata mata y listos ¿no? pero creo que en este segundo se han dado cuenta ellos lo han dicho que se han dado cuenta que sacaron un mojón de hecho lo dicen con otras palabras que han cogido el feedback para rehacer el juego de cero y bueno puede ser importante pero bueno mis pensamientos los dejaré para el Let's Play Show que intentaré que sea la semana que viene veremos si puedo hacer el programa de varietes en agosto hay poquita cosa ya va bien porque yo creo que se han visto las orejas al lobo del Massive Darkness aunque sea un juego familiar o no sea de que vaya a inventar la rueda la gente se va a meter otros juegos el otro juego que me ha llamado la atención es el Uprising Uprising este juego ¿por qué me ha llamado la atención? normalmente los juegos de estrategia de lucha entre facciones de dominación y tal no me suelen gustar porque son competitivos en este caso este juego va de eso llevamos una facción los demás jugadores llevan otra facción es asimétrico pero es cooperativo luchamos contra otras dos facciones más controladas por la IA eso es lo que me ha llamado la atención además vienen dados personalizados supongo que tendrá batallita con dados sí que tienen standees es el único inconveniente que tiene no sé si es que sacaran un pledge con minis o no pero bueno son como cartones son como meeples silueteados hasta luego hasta luego su socio gracias por estar ya te tienes que ir veis no sé el tema este de que tenga el rollo facciones asimétricas pero que sea cooperativo me gusta bueno las ilustraciones son muy chulas y la ambientación supongo que se basará en facciones muy diferentes como vemos por ejemplo aquí tenemos algunos son como orcos aquí tenemos a estos como nórdicos a estos los elfos bueno parece bastante asimétrico en este sentido lo que sí que lo de las minis quizá les no sé les pase factura pero bueno bueno este es el otro uprising y otro que me ha llamado bueno me ha llamado he dicho esto que es es una carrera de bebedores de cervezas no hay muchas más imágenes así que no me he podido hacer una idea de que se trata siempre te dice que vas bebiendo vas visitando ciudades bebiendo cerveza esto no sé qué lo miraré cuando sabe porque no sé si es un tablero con carreras o se trata de un Eurovein veis aquí no hay casi información de las mecánicas parece como un poco broma no no está muy evolucionada la página para bueno aquí te pone más mecánicas pero no tiene mucha información la página como para salir en ah mira aquí tenemos game preview ah pues mira sí que lo he mirado bien a ver qué tiene qué tablero tiene pues mira eso no lo había visto ah pues sí es una carrera de bebedores de cervezas a ver este es el tablero supongo del track del del bebedor bueno un poco feo ¿no? bastante feo bueno pues este esto es todo en en respecto a los juegos de si es un parche un parche de talagina de tajarinas como dice CJ Montero es bastante feo no sé si era un proto o lo hacen así aunque si se supone que vas bebiendo cerveza no echarás mucha en cuenta al aspecto visual del juego bueno ya es que ya está el vídeo de avances de de agosto no hay mucha cosa el massive darkness seguramente no entre pero sí que habrá que seguir la campaña y si puedo no sé si podré porque ya viene época estival hacer algún vídeo o de resumen de reglas para que tengáis un poco claro cómo se juega o los cambios que ha habido eh que más que más que más pues nada más creo que ya está otro que ha salido ah sí el este el fjordar este este sí que se ve mucha maderita como han dicho en el chat parece bastante completito con sus arbolitos y sus historias bastante completo con los barcos transportando mercancía las islas evolucionan de diferente manera edificios parece curioso parece construcción de civilizaciones una cosa así con mucha cosita y enanas para la gente por aquí no sé no sé mucha cosita en el tablero veremos de qué se trata como el tapestry sí me están diciendo mucha cosita muy visual ¿no? sí de estrategia mayorías influencias tablero modular movimiento de punto a punto construcción de rutas sí pues comercio y todo esto bien pues ya está estos son los avances para agosto espero que os hayan gustado y nos vemos la semana que viene con el vídeo de late play show si lo puedo hacer os comentaré más en profundidad algunas cositas que se me quedaron en el tintero del anterior cositas sobre el massive darkness sobre la liga fantasy y sobre el sorteo recordad que tengo un sorteo actualmente voy a explicar un poquillo que ha habido algunas dudas podéis participar en cada una de las redes sociales comentando en instagram comentando en youtube comentando en facebook siguiéndome en twitter podéis comentar hacer todas en cuantas más hay pues más oportunidades tenéis de coger una plaza en alguna de ellas no se repetirán plazas y el sorteo de esos 6 participantes se hará no se hará un sorteo se hará una carrera pero la carrera la haré yo no estaréis vosotros ahí jugando ni nada eso sería muy complicado haré una especie de carrera muy simple pero bueno para dar la gochicha y esa carrera lo que quiero es que sea evidentemente lo más dependiente o sea 100% dependiente del azar porque se trata de un sorteo no haré ni que haya tiros ni poderes especiales ni nada haré algo así básico pero tiene que ser lo más transparente posible y que se vea que es azar pudo ¿vale? porque se trata que uno de los 6 o 3 de los 6 ganen el premio debido al azar para que no se piense que pueda estar manipulado o lo que sea pero bueno en vez de tirar un dado y ver quién gana pues que sea una carrera y los 3 primeros ganan el premio eh... sí tirar un dado de 6 e ir avanzando las casillas y ver quién saca más y quién va llegando pero quiero meterle alguna cosilla de si pasas por alguna casilla o no pero bueno que sea más o menos las mismas probabilidades para todos ¿vale? que solo dependa de las tiradas de cada uno que las haré yo las tiradas las haré yo si queréis saber más o menos de qué se trata o el sistema que voy a usar tengo el sorteo que hice eh... sorteo anterior que sorteé el... lo del... Nemesis la caja del Nemesis de Chuches tengo otro sorteo miráis en el canal hay otro sorteo que hice una lucha entre dos vaqueros ¿vale? era disparar y quien diese en la cabeza mataba y si no ibas quitando puntos de vida una cosa así pero entre 6 personas bien la oca del gremio de mecenas pues a lo mejor lo... lo va a patentar Charlangas nos acaba de seguir gracias venga pues ya está os dejo con... sé que muchos vais a jugar ahora eh... os dejo ya y gracias por ver el vídeo y ya sabéis hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a tener hasta luego y los que tienen